El sueño va sobre el tiempo flotando como un veleón, flotando como un veleón. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. ¡Suscríbete al canal!